En la que es, te reconozco, valoro y respeto, Tzolkin, sabiduría ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, a través de un legado mágico. Sábado 7 de julio del 2018, tenemos el día del perro resonante. Uc, Oc, Elkin 150. Continuamos en los portales de activación galáctica, la energía es más intensa, mantener nuestro centro lo más posible, evitar lo más posible discusiones con personas que sabes que no te van a llevar a ningún lado, muy fácil salirse del centro, especialmente con personas donde el nivel de conciencia es muy básico. Con el tono 7, la barra de los dos puntos en malla, canalizamos la energía, sintonizamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la semilla, tal, que es realmente expander nuestra conciencia, romper esas cáscaras que nos limitan, florecer, llegar a ser lo que somos. Cuando nacemos somos como semillas y la mayoría no florecemos, nos vamos siendo semillas, nos rompemos esas cáscaras. Y lo vamos a hacer con la energía del perro, con la energía de Oc, siendo leales a nuestro camino. Es la única y verdadera lealtad. El perro nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. Es muy lindo ser leales a los demás y que los demás te digan que leal eres. Pero si sigues a alguien o a un grupo de personas que tiene un camino torcido, vas a seguir el mismo camino, siendo leal y es como aventarte del precipicio por lealtad. Entonces a menudo se puede sentir que el camino se puede sentir solitario, ¿verdad? Una vez que uno comienza a compartir con otras personas, comienzas a vibrar diferente, entonces comienzas a sentir quizás de que se puede sentir solitario porque la mayoría de las personas hace lo que la gente siente que es normal. Y lo normal no es lo correcto, es la norma, viene de la mayoría. El perro nos recuerda también el amor incondicional. No es incondicional, jamás he sentido tanto amor con nadie, con ningún humano como lo he sentido con un perro en mi caso. Y mucha gente va a decir, está loco, pero bueno, así ha sido en mi camino. Porque es incondicional totalmente, la mayoría de humanos condicionamos. Por ejemplo, que los padres aman a sus hijos incondicionalmente y la madre daría todo y eso es cierto o no es cierto. Se condiciona y lo podemos ver porque todos tenemos expectativas con la pareja y todo, y cuando se cumplen las expectativas sí amamos. En las relaciones, al principio, cuando uno se trata de conquistar, uno ve las necesidades del otro, las expectativas y las cumple el ego. Se suprime en las sombras y cuando se conquistan, por eso la gente se enamora, porque muestra lo mejor, tolerancia, se suprime en las sombras. Yo una vez conquistados, ya lo tengo, el ego dice, ahora sí ya, muestra cómo eres poco a poco. Ve cuando empieza tu relación al principio, mujeres, vas, a poco no, pasa el hombre, se baja, ¿verdad?, del carro, toca, ¿verdad? Si estás tarde, te dice, ay, no, no, no hay ningún problema y se espera, ¿verdad? Luego subes al carro, te abre la puerta, ¿verdad? Y vas en el carro, ¿qué música quieres escuchar? Y guau, ¿verdad? Y a qué restaurante quieres ir y qué quieres comer y todo, ¿verdad? Y el hombre come modoso y todo y te lleva. Y uno se enamora. Una vez conquistada, seis meses después, un año, ya no es lo mismo. Ya no pasa, baja y toca, te toca el clasón desde afuera. Si estás tarde, siempre tarde. Antes, si tenías frío y de repente van caminando, se quitaba el saco, ¿verdad?, el hombre, aunque tenga frío como hombre, hacemos eso, ¿verdad? Y después te lo dije, te hubieras traído tu saco. Que música, no, escuchamos esto, así es. O sea, ponte a pensar. Yo no le pido a la gente que piense como yo, simplemente que piense. Ya llegó el momento de quitarnos los anteojos. Ya hay gente abusiva, la gente te va a tratar, ¿no?, como tú los tratas, como tú te tratas a ti mismo, a ti mismo. Aprende a poner límites, hay gente abusiva. Si tú estás en un lugar, en un trabajo, vives en un lugar, rentas, digamos, y las personas, la dueña, tu jefe, tienen un nivel de conciencia básico, va a haber mucho sufrimiento. Porque el ego de la persona, por sentirse superior, se va a querer hacer lo que quiere, o sea, por el nivel de conciencia. Entonces tienes que poner límites. La gente te trata no como tú los tratas, como tú te tratas a ti misma. El tono 7, numerología maya, la barra de los dos puntos, es el tono resonante y con esta energía canalizamos. Canalizamos nuestra energía, la dirigimos, resonamos. A menudo esta información puede ser un poco confusa, pero como que algo te vibra, ¿verdad? Y la verdad, la mayoría somos muy mentales. Comenzar a sentir más, eso es lo que es resonar realmente. Nos guía el viento. El sello maya número 2, Ik, que es el aliento divino, el espíritu. Cuando el aliento divino, que lo necesitamos, es lo que respiramos, nos mantiene vivos. Ese aliento divino, ese poa, Ik. Se combina la vibración, nacen las palabras. Hoy es un excelente día para prestar atención a la comunicación, para aprender a guardar silencio. A menudo es mejor guardar silencio que nuevamente entrar en discusiones que van a llevar a ningún lado. Me acaba de pasar con una persona que realmente... Nivel de conciencia, yo no, yo no, mi nivel de conciencia no es lo máximo, pero sí he tenido un camino y te das cuenta. Y entrar en una discusión, quería entrar forzosamente en la discusión. Le había dicho que ya no, que ya no, pero no entiende. O sea, me impresiona que las personas, aunque les digas ya no, por favor, quiero discutir, vayan. Y bueno, entonces, por favor, guardé silencio. Es lo único que hice, guardé silencio. Y qué bueno, porque cuando comenzó a hablar, me comenzó a decir tantas cosas, o sea, de por qué yo era... O sea, dije, qué bueno, ya mejor te evitas cosas. Porque la gente ya, de su nivel de conciencia, no lo vas a cambiar. Entonces, a veces queremos entrar y hacerlos entender, y mira, y no vas a llevar a ningún lado. El silencio, os decía, sabios. Prestar atención a la dualidad. Un buen día para mis aspectos duales, mi luz, mi sombra, reconocer la sombra. Las sombras no son malas. El problema se da cuando controla nuestras vidas y nos hacen reaccionar como a la mayoría. La mayoría reaccionamos inconscientemente en vez de responder conscientemente. Y en estos portales se puede dar toda esa energía. Se siente, puede sentir, o sea, es una energía fuerte. Y entre más densos estemos, más malestar, dolores físicos, sensaciones, porque se está limpiando todo. Continuamos en el Peldaño 7 de la Onda Encantada del Peldaño 7, de la Onda Encantada de la Semilla, Kahn. Trece días que se nos invita a ser conscientes de nuestros pensamientos, palabras y acciones. La Tierra es un espectáculo de inconsciencia y la mayoría de la gente no sabemos que no sabemos. Eso es lo que es la inconsciencia. Romper esas cáscaras que nos limitan. Cuando nacemos somos como una semilla en esta encarnación y se nos da la vida para ver si rompemos esas cáscaras, germinamos y florecemos, y la mayoría no, nos vamos como semillas. Se nos ha condicionado a buscar la seguridad en todo, ¿verdad? En el hogar, en el trabajo, en esto. Y todos queremos. Lo bello de la vida es que es impredecible, no sabemos qué va a pasar. Tomar riesgos calculados, ver cuál es el costo, cuál es el beneficio, pero romper esas cáscaras porque la raíz de toda inseguridad yace en esa adicción a buscar la seguridad en todo. Hoy es un buen día para plantar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que has estado pensando, no llevarlo a cabo. El alma es eterna, pero esta experiencia física tiene un día de caducidad, se termina. Si fueras a ver la película de tu vida y fueras a ver el gran estreno hasta ahorita y fueran a pasar la película de tu vida y todo un mundo gran estreno, la vida de... y van a comprar palomitas y dulces y sus bebidas y etcétera, y van a ver. Si vieras tu vida hasta ahorita, ¿qué sentirías? ¿Aplaudirías? ¿Te inspirarías? ¿Te daría tristeza? No sé, pero ver la película de tu vida, eres una semilla con mucho potencial, todos lo somos. Si te interesa conocer más acerca de tu dualidad, acerca de tu propósito, dones, desafíos, cómo integrar tu dualidad, a través de un legado ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas, años de investigación, literalmente. para hacer esta información, conseguirla, aparte un video personalizado, compartiendo información, la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú mismo? ¿Sabías que la mayoría de las personas, o sea, del nivel de conciencia básico, jamás invertirían en ellos? Se irían a un bar, comprarían comida, algo, y algo que así, ¿verdad? Y está bien, todos hemos estado ahí, pero si quieres que las cosas cambien, cambia tú. Si te interesa, visita FactorMaya.com, gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valor y respeto. In LaKesh. Ayomunabku, Eva Maya, Emma Ho.